La famosa gala del Museo Metropolitano de Arte en Nueva York, conocida como la Met Gala, fue un derroche de glamour y tecnología. Dicen que es como los Óscares, pero de la costa este, aunque hay más vestidos espectaculares. Y este año se enfocó en resaltar cómo la tecnología está influenciando hasta la alta costura. Azucena Cierco lo tiene todo. El tema de este año en la famosa gala del Met fue manos contra máquinas y se centró precisamente en resaltar creaciones en donde la tecnología es protagonista. Como en este vestido de Zack Posen que usó Claire Danes que brillaba en la oscuridad. O como las muy futurísticas prendas de Balmain que engalanaron famosas modelos como Cindy Crawford y la espectacular Kylie Jenner. Así como su hermana Kim Kardashian, a quien no le lucía tanto como a ella, pues aún está un poquito pasada de peso. Tal vez por eso prefirió pasar la atención a su esposo, Kanye West, quien aunque un poco fachoso, lució estos llamativos lentes de contacto azules. Representando a los latinos, Thalía llegó con este brazo robótico que parecía que tenía incrustaciones de sus CDs, muy parecido al de esta parejita, Angie Hadid y Zayn Malik. Así de futurista estaba el modelito de Taylor Swift, de la casa Louis Vuitton. Pero miren, no todas lo llevaron en la ropa. Daniongo se puso en órbita con su peinado. La intención era resaltar como las técnicas manuales de alta costura están siendo rezagadas por los cortes con láser como los de Versace que lució Kate Hudson o también la impresión 3D y en fin, todo lo computarizado. Las estrafalarias nunca faltan. ¿Qué me dicen de Madonna? Que al contrario, llegó con muy poca ropa enseñando cachete y un cuanto de pecho con este modelo de Givenchy. ¿Y qué decir de Lady Gaga? Quien como siempre hace de las suyas cuando de moda se trata. La verdad que uno no se cansa de ver todos estos modelos tan estrambóticos, pero interesantes y sobre todo para una buena causa. En una sola noche recaudaron 12 millones de dólares para una obra benéfica. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.